De la Sierra Morena Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra en cielo y tolito los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra en cielo y tolito los corazones Pájaro que abandona, cielito lindo, supo y meredito Si lo encuentra ocupado, cielito lindo, bien merecido Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra en cielo y tolito los corazones Ese lugar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Una flecha en el aire, cielito lindo lanzó conmigo Si la tiro jugando, cielito lindo a mí me ha herido Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra en cielo y tolito los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra en cielo y tolito los corazones Porque cantando se alegra en cielo y tolito los corazones